¿Cómo cerrar la escuela? Sí, yo creo que la escuela ha perdido su principal leitmotiv y su gran elemento, no sé si transformador, pero en todo caso aglutinador, que era el monopolio cognitivo, el monopolio del conocimiento. Lo tuvo hasta los 90 y a partir de la aparición de Internet, básicamente, primero Internet, después de la web, después de las redes sociales, las nuevas plataformas, perdió la capacidad de encapsular todo el conocimiento. Y ese conocimiento, como decía un teórico, John Perry Barlow, la información quiere ser libre, information wants to be free. Y nunca como hoy hubo tanta información, tanta confusión también, tanta desinformación. Por eso dice usted que la pedagogía atrasa y la tecnología avanza mucho más. ¿Cómo podemos emparejar esa diferencia entre los dos ámbitos educativos hoy? Porque lo que quería decir Barico que en aquel momento no es cerrar físicamente la escuela, sino que el chico se educaba más en su casa y con los medios que en la escuela. Sí, estamos viviendo momentos turbulentos y estamos, si uno hiciera una foto de lo que está pasando hoy, probablemente sacara la mala foto siempre, ¿no? Porque la película ya no solamente es mucho más larga y más extensa, sino es multidimensional, aparecen realidades que no vemos, como la realidad aumentada, la realidad virtual y otras. Pero el tema este, si la pedagogía atrasa y la tecnología avanza, depende, ¿no? Hay algunas experiencias recientes donde la pedagogía está a la altura de la tecnología y la supera. Un ejemplo muy interesante es la Universidad Minerva. La Universidad Minerva es una universidad que se creó en San Francisco en el año 2013. Y es una universidad rarísima porque no tiene campus físico, pero tampoco es virtual en el sentido de usar una plataforma tan simple y tan poco realmente cambiante como es Moodle, sino que tiene una plataforma propia, costó 10 millones de dólares hacerlo. Hasta ahora solamente podía alojar a 18 alumnos simultáneamente. Hace dos semanas se amplió a 400 alumnos en simultáneo. Es una plataforma que hay que verla para ver cómo funciona. Pero eso en Minerva cambió todo. En Minerva cambió, es decir, en Minerva no hay clases en el sentido de las clases que nosotros conocemos. En Minerva lo que hay es una partitura que unos expertos que trabajan con una cosa que se llama el Science of Learning, la ciencia del aprendizaje, diseñan. Entonces el docente, que no es un docente, sino que es un performer, es un ejecutante, ejecuta la partitura con los alumnos. Son muy pocas clases en Minerva. Por semana tiene 12 horas nada más, en clases de hora y media, de lunes a jueves de 9 a 12. Y el resto del trabajo se hace todo en campo. Es toda investigación, todo proyecto, todo. Y se hace en 7 países distintos. O sea, es una cosa rarísima. Mirando, tiene un sitio que tiene muchos videos, en YouTube, etc. Ese es un ejemplo. Ahora, rebobinando y yendo a un acaso mucho más chiquitito, que es un colegio. Hablemos de un colegio. Yo ahora estoy trabajando en un colegio en Barcelona, que se llama Montserrat, que es el segundo mejor colegio de España. Y es un colegio que tiene kinder, tiene primaria, tiene secundaria, tiene bachillerato. Y es un colegio chiquito, más o menos, de mil alumnos. Y ahí la tecnología sí existe y se funciona, pero la pedagogía es la que hace la diferencia. Tiene una pedagogía de co-teaching. No hay un solo profesor por aula, sino que hay tres profesores por aula. Las aulas no son de 30 alumnos, son de 60. Todo es por proyectos. Trabajaron mucho, estimulación temprana y después las inteligencias múltiples de Gartner. Y ahora estamos haciendo un seguimiento con otro tipo de inteligencias. O sea, que si uno empieza a mirar y empieza a investigar, va a descubrir que hay muchas iniciativas, decenas, centenares en el mundo, donde no se da ese atraso de la pedagogía respecto a la tecnología. Ahora, cuando hablamos de escuela pública masiva, cuando hablamos en general en Estados Unidos, o en Francia, o en Argentina, vamos a encontrar esos desfasajes. Pero yo no lo atribuiría, digamos, a una ineptitud de la pedagogía respecto a la velocidad de tecnología que jamás va a poder alcanzarlo, sino a mala pedagogía, a una pedagogía que se atrasa 50, 100 años, porque hay cosas mucho más interesantes. Tuvimos a Pablo Freire en los 70, tuvimos a Iván Illich, que trabajaba todo el tema de la desescolarización. Tenemos ahora esta mujer Monserrat del Pozo. Hay mucha gente. Elizabeth Ellsworth, una teórica norteamericana, que hace cosas increíbles con cine y con psicoanálisis y con tecnología. Lo que ya no funciona más es el intento de la escuela de aislarse del mundo, de cerrar la puerta de entrada, aprovechar el monopolio que tienen los chicos y ponerlos, sintonizarlos con sus objetivos, intereses. Por eso usted en algún momento, en una entrevista reciente, creo que con una colega de la Nación, hablaba de la estructura del espacio diferente que se merece hoy la escuela, como el que se proyecta aquí en Misiones. No sé si usted me puede hablar de la experiencia de la Escuela de Innovación Secundaria. Sí, a lo que se refiere es una cosa que venimos trabajando hace muchos años, con lo que se llama arquitecturas de aprendizaje. O sea, cuando uno está pensando en una escuela del futuro, o la escuela que uno querría, o que lo puede hacer ahora también, pero a uno le gustaría que fuera masivo, es una escuela que tiene, nosotros lo llamamos el hackeo, el hackeo de casi todo. Y son básicamente cinco cosas que hay que hacer. Se hackeó del espacio, porque el espacio que tenemos ahora no nos sirve, el espacio fordista, los bancos mirando para adelante, etc. Entonces ahí entran unos nuevos personajes, nuevas profesiones que son los arquitectos del aprendizaje, que hay muchos, la más igualdad del mundo se llama Rosa Bosch, que es una mujer que hizo unas escuelas vitra en Estocolmo, que son increíbles de este tipo. Yo traje una experiencia parecida en México, con Juan Carlos Baumgartner, hay otro investigador pakistaní, que se llama Nair, con él hicimos las experiencias en España. Entonces esa gente se dedica a decir, así no se puede aprender, este espacio no sirve para aprender, es el espacio anti-aprendizaje, el que está todo el mundo sentado mirando la nuca del otro y escuchando a alguien, así no se puede. ¿Es la enseñanza disruptiva que se propone hoy? Bueno, es la condición para la enseñanza disruptiva, tener un espacio distinto. Ahora, no alcanza el hackeo del tiempo, porque como tenemos dividido ahora las materias por 40 minutos, no se puede aprender. El chico no puede venir y, primero que hay problemas, porque los chicos de secundario, por ejemplo, tienen una cronobiología diferente y se despiertan a las 9 de la mañana. La neurona no se despierta a las 9 como... No se despierta a las 8, entonces no le pongas matemática, física o química, de entre 8 a 10, porque ni siquiera sabes de qué se está tratando. Una cosa tan simple como esa, ah, no, no, pero no se puede, porque el profesor de química tiene que ir a la otra escuela, en tal, bueno, en fin. Pero eso lo sabemos, eso lo trabajó mucho Diego Golombek, uno de los grandes científicos argentinos, divulgadores también. Y entonces la neurona del adolescente se despierta a las 10 de la mañana. Pero en algunos países lo han cambiado y los chicos entran a la escuela a las 9 y 10 de la mañana ahora. Así que no es que no se pueda hacer, es posible. Hackeo del tiempo, hackeo del espacio. Hackeo de los contenidos. Nosotros seguimos transmitiendo contenidos, contenidos, el libro de texto, lo que dijo la historia, Stolfi, este, lo otro. Y los contenidos están en internet, están en la Wikipedia, están en todos lados. Es decir, para eso no hace falta ir a la escuela. Pero el docente lo entrenaron para transmitir contenidos. Entonces si uno le hackea el contenido, ¿qué pasa? ¿Cuál es su función del docente? El hackeo de la evaluación, que es la cuarta dimensión. Hacemos evaluaciones cuantitativas, estudio tipo PISA, aprender, llenar cuadraditos, poner multiple choice, etc. La evaluación no es para eso. Hay una especialista, se llama Mariana Mayo, que está en la UBA, en la Facultad de Filosofiletras, y es la que mejor trabaja el tema de la evaluación significativa. Y con todo eso no avanzaríamos, sino hacemos lo más importante, que es el hackeo de los vínculos emocionales. El hackeo emocional dentro de la escuela, que tiene que ver con las relaciones de poder, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo que Garner llama las inteligencias interpersonales, intrapersonales. Entonces son muchas dimensiones. En esta escuela en México, Maguen David, que yo trabajé cuatro años, avanzamos en esas cinco dimensiones. En la escuela Montserrat, en Barcelona, también avanzamos en esas cinco dimensiones. Estamos pensando en inteligencias post-Garner, que es la más allá de las que Garner anunció en su libro hace 25 años, de inteligencias múltiples, o en su libro de las cinco mentes del futuro, que es a principios del siglo XXI. Entonces, lo que a veces irrita, lo comentábamos en un programa hace un rato, es que habiendo todas estas cosas, habiendo ejemplos, habiendo matrices, habiendo testimonios, habiendo resultados medibles, etcétera, que las cosas funcionan, ¿por qué cuesta tanto escalarlo, multiplicarlo? Bueno, hay un elemento fundamental en la Argentina, que es el tema de la inversión y los cambios que hay que hacer. ¿Por dónde podríamos...? ¿Cuál sería el primer escalón? ¿Está haciéndolo bien Misiones con su escuela de robótica? Usted dice que la mejor forma, lo dicen, repite también, un conocimiento universal, que la mejor forma de aprender es haciendo, ¿no? Y pide pasar de la cultura del consumo a la cultura de la construcción y no es exactamente esa la palabra, Sí, de la producción. De la producción. Bueno, cada lugar busca y avanza por distintos caminos. El tema de la cultura maker, a lo que usted se refirió recién, que es el pasaje del consumo a la producción, que está vinculado con la robótica, con las impresoras 3D, con una civilización post-industrial, con la fabricación a medida, etcétera, es un camino. Y en ese sentido, la provincia, sobre todo con la escuela de robótica, avanzando. La Nación también está haciendo un esfuerzo importante, ha comprado equipos para, no sé cuántos miles de escuelas, que van en la dirección de la robótica, etcétera. Y está bien eso. Y la cultura maker es indispensable, porque tenemos que ver que uno piensa con las manos. Entonces, la escuela que nosotros tenemos es una escuela muy abstracta. Es una escuela que básicamente transmite conocimientos abstractos. Era como el viejo bachillerato, que al final, cuando uno salía de allí, no servía para nada. Es que sigue siendo igual, es algo enciclopédico, es algo... Pero que ahora es menos justificable, porque si yo no... Yo anoche venía con alguien que decía, ¿Y Rovira cuándo fue gobernador? Gobernador. Y nada, me fijo en la Wikipedia. Fue gobernador entre el 97... De 95 a... De 95 a... A 2003. A 2003. Y después fue presidente de la legislatura, de 2003 hasta hoy, ahora vienen elecciones, y cada año lo volvieron a elegir. Ya está toda la Wikipedia. Entonces, digamos, eso que antes era, ¿y quién lo sabe? ¿Cómo es? Etcétera. Obviamente está ahí. Después hay otras cosas que no. Hablamos de las tablas de multiplicar, hay que aprenderlas de memoria. Las taxonomías, hay que aprenderlas de memoria. No es cierto que uno puede descargar toda la memoria externamente, en la web, en la internet, en la biblioteca, porque cuando uno está razonando, está haciendo inferencias, y está tratando de buscar conexiones, necesita tener los datos en la cabeza. Con lo cual, al revés, o sea, necesitamos menos memorización, necesitamos mejor memorización. No es una cosa o la otra. Pero, por otro lado, tenemos chicos que están haciendo videos profesionales con los celulares, chicos que están haciendo unas fotografías espectaculares, con filtros de todo tipo, chicos que están haciendo cómics, usando tabletas, cosas que antes solo las podía hacer un profesional a los 18 o 20 años. Entonces, lo que hemos hecho es, bajar la barrera de entrada para usos mucho más creativos de la tecnología. Si lo hacen bien en todos lados, depende. En Misiones tiene un equipo grande de facilitadores, está haciendo mejor que en otros lados. Se puede avanzar más, muchísimo más. Va a salir pronto un libro que cuenta los dos primeros años de la experiencia de Misiones de la escuela. Hoy entró en imprenta, lo va a sacar la Fundación Santillana, y ya estamos pensando en el próximo libro, que es... Gracias, usted. Bueno, yo fui uno de los colaboradores, Flavia Morales, Julito Alonso y gente que dirige la escuela, ¿no? Carola, dos coautoras. Pero lo que estábamos pensando es el que sigue, ¿no? El que fue. Y fueron dos años de experiencia, y ya hasta quedó registrada. Muy importante la documentación, muy importante la bibliografía que se presenta ahí. Leímos una primera versión y nos pareció que faltaban un montón de cosas que había que mejorar y profundizar. Mandamos todo ese material, eso fue tomado e incorporado. O sea, hay mucho trabajo colaborativo, colectivo, interactivo, en tiempo real. Y de alguna manera, eso es como son los modelos de aprendizaje que los usamos en lo organizacional y queremos que vayan a la escuela y permen todo, ¿no? Bueno, quisiera usarle los dos o tres últimos minutos para que me diga cómo se va a encontrar el joven del futuro ante la desaparición de trabajos que hoy son comunes y que van a ser robotizados o eliminados directamente. Y cómo preparar a esa juventud nuestros nietos ya que se van a encontrar con un mundo diferente y que necesitan una educación diferente. Me acordaba del viejo bachillerato que, por ejemplo, ya para mí, cuando yo salí hace casi 50 años, no servía para nada. A mí no me sirvió para nada, salvo enciclopédicamente. Bueno, el bachillerato funciona todavía hoy como una educación emocional, ¿no? Es el lugar donde uno se cuenta con sus amigos, es el lugar de sus afectos. También es un lugar de desmonopolio del poder parental, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿por qué no educamos a los chicos en las escuelas charter, en las escuelas caseras? No es bueno eso. Porque por más que la educación pueda ser muy sofisticada si el padre es un profesional, le quita la posibilidad de interactuar con nosotros los chicos, con nuestros afectos y con otras mentalidades y con otras clases sociales. Así que la escuela, en el sentido, es buenísimo para hacer ese caldo de diversidad y variedad. Pero pensando en el futuro y en los chicos, hay algo que tenemos los argentinos que no tiene nadie, que es, somos expertos en vivir en el caos. Nosotros decimos que el mundo es buca, ¿no? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Los argentinos somos todos buquistas, no boquistas, buquistas. Y en ese sentido tenemos ventaja respecto del resto de la gente. Nadie en el mundo tiene la inflación que tenemos nosotros, nadie tiene los ciclones económicos que tenemos nosotros, nadie tiene la estabilidad y sin embargo la gente no está toda esquizofrénica ni se pega tiros en la calle. Quiere decir que hay algo en la cultura nuestra que nos lleva a ser muy resilientes. Y desde el punto de vista de las profesiones, las profesiones mutan, cambian. Hay gran discusión entre teóricos muy importantes si esta vez va a ser diferente y son más las que se pierden que las que se van a ganar. Yo creo que sobre eso no podemos especular. Si uno dice ¿qué tiene que tener un chico del futuro? Tiene que tener pensamiento crítico, tiene que tener pensamiento creativo, tiene que tener interacción efectiva y tiene que tener interacción comunicativa. Con esas cuatro cosas se come el mundo. Y lo último, un segundito nomás para la educación emocional. Usted le da una gran importancia. Está entre los cuatro puntos que me decía que experimentaron en México. Para resumirlo, ¿en qué consiste y cómo estimularla mejor? Desde la familia y también desde la escuela. Es que, de vuelta, es inconcebible que la escuela que nosotros tenemos, la que tuvimos, no se haya dado cuenta que lo que más define a una persona es el entrenamiento y el trabajo sobre sus emociones. Mucho más que sobre lo cognitivo. Lo cognitivo es algo que uno puede conseguir en cualquier momento al punto que hay gente que no estudió nada y como adulto empieza a estudiar, hay médicos que se han recibido a los 80 años, etc. Pero las emociones son una cosa muy sofisticada que ha frustrado a muchísima gente y que no es natural, no es que nosotros tenemos emociones. Las emociones se inventan en el lenguaje, se construyen en la experiencia histórica. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo voy y le pego a un chico y el chico se pone a llorar y no sé qué y yo no sepa nada de por qué me está pasando eso porque tengo 3, 5 años? Entonces, la escuela tiene la obligación. Es mucho más importante la educación emocional que la educación cognitiva. Y ahora, después de 25 años de trabajar con Gartner, con Goleman, con un montón de teóricos que trabajan todos esos temas, es inaudito. ¿Cómo yo voy a aprender a querer? ¿Y cómo voy a aprender a conocer si no sé querer? Si no sé qué es querer y no sé qué es querer conocer. Es ridículo. Entonces, la educación emocional es básica para cualquier otro tipo de educación.